Lleva amanecer Sin mirar nunca hacia atrás Vuelvo a despertar Parece un día normal Es temprano y brilla el sol Que ilumina mi ciudad Se enciende más Voy en dirección Sabiendo que todos tienen la razón Por qué luchar Sé muy bien, no es imposible No hay que rendirse ante la adversidad Puedo ver las diferencias Hay que animarse a dar un poco más Quiero amanecer No me quiero reprochar Se pare muy bien Los errores deje atrás Es temprano y brilla el sol Que ilumina mi ciudad Que ilumina mi ciudad Se enciende más Voy en dirección Sabiendo que todos tienen la razón Por qué luchar Por qué luchar Sé muy bien, no es imposible No hay que rendirse ante la adversidad Puedo ver las diferencias Puedo ver las diferencias Hay que animarse a dar un poco más Sé muy bien, no es imposible No hay que rendirse ante la adversidad No hay que rendirse ante la adversidad